¡Aquí estamos otra vez! Bueno, un momentito. No sé si os habéis dado cuenta que algo falla en el programa, falta algo en el programa de hoy, aparte de talento. Hoy no ha venido Joan Eloy, no ha llegado el repartidor de Joan Eloy aún, porque sí, a Joan Eloy lo compramos. Bueno, lo compró el Tito. Yo creo que venía de regalo con el Hammer, pero sí, lo vimos, ¿sabes? Por la madrugada los anuncios estos de teletienda y tenemos grabado el anuncio, si queréis verlo, ponedlo. Aquí lo compramos. ¿Harto de fiestas aburridas? ¿Ha contratado al humorista equivocado para su reunión? ¿Le sobra la bebida y no sabe qué hacer? Llega el auténtico Joan Eloy para fiestas y despedidas de solteros. Olvídese de las fiestas a las que nadie quiere ir. Convierta un vulgar festival de la OTI en el Rock in Rio con los nuevos Joan Eloy. Y si lo compra ahora, gratis 0,9 gramos de alcohol en sangre. Puede pagar contra reembolso, con tarjeta de crédito o con un vale de descuento del Club de Carretera Papillón. Pues a ver si lo traen ya, porque, a ver, barato no es, claro, porque funciona con whisky y como es antiguo, chupa un montón. Sí. Me comunican por mi pinganillo imaginario que... Sí, pues no hay nada, que ya ha llegado el repartidor. Venga, que pase el repartidor. A ver, adelante. ¿Ya está aquí? Bueno, por fin. Venga, nenés. Que os habéis columpiado. Ah. Así no se puede trabajar en condiciones, hombre. Vamos a abrirlo. Espero que esté en buen estado, ¿eh? No el otro día que llegó que olía a chotuno ya. A ver. A ver, ya me voy. Bienvenido. Buenas noches, España. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Eh? Muy bueno. Es fabuloso. Porque, ¿sabes qué pasa? Lo bueno de esta gente es que, por lo menos, te lo traen montado, no como si lo compras en Ikea. No, no, montado no. Montado no, que me han dejado un cacho en casa, que no cabían aquí dentro. Bueno. Venga, nada, nada. ¡Venga, nada, nada! Bueno, esta semana, hace un año, que el juez del Olmo, que se llama así, no es de un árbol ni nada, secuestró la revista El Jueves por injurias a la corona. Dos dibujantes habían insinuado que los príncipes de Asturias se reproducen sexualmente. Cuando todo el mundo sabe que lo hacen fertilizando huevas. Como las truchas. Los del jueves han... han decidido... Los del jueves han decidido sacar un póster conmemorativo. Hoy viene a presentárnoslo en sociedad el director de la revista, Oscar Nebreda. ¡Oscar Nebreda! Bueno, señor Nebreda. Muchas felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, señor, un año. Primer aniversario. Viste usted, que rápido pasa el tiempo. Del secuestro. Fíjate tú, el año pasado, estas fechas, estábamos secuestrados y ahora en la calle. Sí, señor, qué bonito. ¿Cómo lo han celebrado? ¿Qué han hecho? Pues mira, como nos pegaron una multa, que nos dejaron un poco tiesos, pues no había jamón. Y nos hemos abierto una latita de sardina, una cosa marinera, una cosa marinera, con una chiveca. Una chiveca con seis vasos y nos lo hemos tomado ahí en amor y con pan. Muy bien. Y también teníamos intención de enviarles, el año pasado les enviamos un jamón, porque hay que ser bien nacido, ser agradecido, porque nos hicieron un favor, ¿no? A la Casa Real enviaste un jamón. Claro, y ahora les hemos enviado una biodramina, porque ahora como vayan en barco, para que no se mareen siempre nosotros al lado, siempre intentando que las cosas funcionen. Siempre ahí, con el dedito, es el oficio, es el oficio que lo trae. Ah, para lo nuestro, claro. Pero es que se enfadaron, porque al final resultó que se habían enfadado porque la postura era la del perrito. Igual la Casa Real es más de la postura del gato de Angora, o algo. O del misionero. Es que es raro, ¿verdad? No creo yo... Hombre, yo supongo que deben de tener el Kama Sutra, como es la Casa Real, encuadernado en oro. Sí. O sea, que decir, aquello... Tapadura. Tapadura, de categoría. Pero yo veo, sí, puede ser que lo hagan en plan misionero. ¿Ustedes acuerdan? No es que, ¿cómo hagan los misioneros? Sino la postura, que se llama el misionero. Se entiende, se entiende. O lo vemos la marrana. ¿Cómo es que te secuestren? ¿Qué pasa cuando te secuestran a la revista? Pues se te queda cara de gilipollas. Pero no viene alguien y se lleva la revista. Sí, viene la poli, llama a la puerta y dice, buenas tardes, traemos este papel. Y trae un papel que dice que, por injurias y cosas raras, pues entonces que el juez ha determinado que tiene que secuestrar la revista. Y incluso, que ya lo conté en su día, que el juez debería mirar un libro del siglo XIX, porque el hombre dijo que secuestran la revista y las placas. ¿Las placas? Las placas. O sea, como si estuviéramos en la época de Gutenberg. O sea, aquello que se dibuja con el volumen. Mete en la hoja, te da la vuelta. Las cosas, una cosa rarísima. Aquello que le enseña el ordenador, ¿qué es esto? Invento del demonio. Pero estamos muy tranquilos, muy tranquilos, porque hoy ha salido el Peñafiel, que ya sabes tú que el Peñafiel es el corredidile de la casa. Sí. Y todo lo que diga él va a mí. ¿Quién le...? Exacto. ¡Este, esta muchacha! Ese, ese, ese. Y el hombre le han preguntado, le han enseñado el póster, y le dice, ¿cuál es su opinión, don... don... este? Jaime. Don Jaime. Minustero, no lo se invita, ¿eh? Yo creo que el rey no se va a enfadar, porque él no se enfadó. O sea, él ha dado el visto bueno al póster, por lo tanto, estamos tranquilos. Pues estamos tranquilos. Si Jaime Peñafiel ha dicho que estamos tranquilos... Hombre, ya sabes que es el... Hemos leído hoy que la infanta Leonor va a interpretar a un personaje del musical gris. Esto también es injurias al rock, ¿no? Por lo menos. Gris pequeño. Sí, sí. Grisito. El grisito. Grisín, como los palitos. El grisín, exacto. Sí, sí, sí. Pues estará bien. A mí me hubiera gustado más ver al Marichalá. Marichalá por ahí pegando botes. ¡Oh, gris, la hay bien! Sí, sí, sí. Me hubiera quedado mucho mejor. Hoy se ha equivocado. ¿Quién? El principito. Se ha equivocado. Estaba en Soria, que ha salido por ahí por la tele, que lo he visto yo. El hombre estaba haciendo un discurso y se ha equivocado y se ha pensado que estaba en Segovia. Y ha dicho, alcalde, señor alcalde de Segovia. Pero alcalde de Soria. Todos en vez de hacer... El hecho... Chiflarle, ¿eh? Ya sabes que... Muy bien. Está bien. Está bien, está bien. Pero entonces, bien, ¿no? ¿Qué se siente al ser los segundos injuriadores más famosos después de Jiménez Los Santos? No, nada, nada. O sea, no... No, nada. Bien, bien, sí, está bien, bien. No, mira, pues mira, se levanta uno por la mañana, tiene que ir a pencar. Este país continúa siendo tan animal como siempre. Que no decaiga, que no decaiga. Que no decaiga. Que si no, se nos acaba el chollo tan patito como a mí, ¿eh? Cuidado, porque todas las barbaridades y animaladas que pasan en este país... ¿Tú crees que hay algún otro tema así con el que nos pillamos... Podemos pillar los dedos o nos hemos quedado solo con este? No, hay... Yo les he hecho en falta un tatuaje, que es lo que está de moda este año. Tú te vas a la playa y los ves a todo el mundo tatuado. Aquí, a la parte esta del culo... Un tribal que se lleva mucho. Exacto. Y luego por aquí abajo, por los todillos y luego por aquí. Y les haría falta un poquito de esto para acercarse más al pueblo. Un tatuaje, que es lo que está de moda. También podrían darse un masajito, pasearse un día por la playa... ...para encontrarse con los lateros, los masajistas, los cocos, cocos... Y todo esto, todas estas cosas los acercan más, como son campechanos. Sí, es verdad. No entiende usted. Pues esta campechanía sería mucho más agradable si fuesen así. Ostras, Óscar, ahora que te veo de cerca eres como... ...como papá Noel con una resaca terrible, ¿eh? Oye, usted no, usted no, sí, es verdad. Ese aspecto afable. Solo me falta el reno. Ahora me pones el gorro, los renos delante y ala, para abajo. Bueno, si te parece vamos a compartir ya con todos ustedes y en casa también el póster conmemorativo del secuestro de la revista. Por favor, que entre la polémica en el plató. Mira. ¿Cómo lo hacemos? No sé, ¿esto está acá por arriba? No, 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 está puesto así que... ¿Cómo se hace esto? Esto se tira de un cordel. Para atrás, creo que es para atrás. Ah, para atrás, pues venga. Una, guau, tres. ¡Tres! ¡Bien! ¿Habéis vuelto a hacer lo mismo? No, que están vestidos. Están vestidos, cuidado. Y están en una postura marinera que es tirando el ancla para que no se vaya al barco. Te das cuenta, si ganamos esta regata, esto va a ser lo más parecido a... Se ha puesto una gaviota, pues verano, es verano, se ha puesto una gaviota por el medio. Oscar, no te importa firmárnosla, por favor. No, por favor. A ver, su majestad cuando hace un acto solemne dice, es para mí, es para mí motivo. ¿Se cuesta en un programa de tele como debe ser? Pues vienen aquí, se llevan a todos vosotros, a ver por qué estáis aquí metidos en vez de estar en casa. Y es para mí motivo de orgullo, acuérdate, y satisfacción. El dedicarte este póster. ¿Quieres que te lo tumbe? No, 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 si ya... Este póster, muy bien. Para Alberto, el Oscar. Donde pongo Oscar es toda la redacción, todo eso que se dice. Entonces tendría que... El rey pone el rey de España. Sí. Debajo de... O sea, pone Juan Carlos y debajo pone rey de España. Ahora va a poner dibujante del jueves. Oscar, dibujante del jueves. Que queda la mar de bonito y queda igual que él. Dibujante del jueves. ¡Qué maravilla! ¡Qué pedazo! Sí lo teníamos que haber doblado. Venga, fíjate qué maravilla quedaba. Muchas gracias, Oscar. Aquí. Y por muchos años. Que dure. A ver el año. Encantado. Oscar, la verdad. ¡Gracias! ¡Gracias!